Y esto te lo habrán preguntado mil veces, pero Robledo, ¿qué pasa con el freestyle? No sé si en tu cabeza está la oportunidad de volver, si no... A ver, yo siempre que vengo a una batalla o la veo, siempre te pica el gusanillo y el que te diga que no, miente. Pero yo creo que aquí mi ciclo ya terminó en su día, hay gente muy buena ahora y nada, yo disfruto más viéndolo desde la barrera. O sea, por nada del mundo volverías al free. Nunca digas nunca, pero de momento no.